Hola, ¿cómo están, amigones? Yo soy Milham, me están en el canal de Milham Plays y les traigo el capítulo número... Ay, a ver, no sé ni en qué capítulo estoy, pero... Ok, vamos con Luffy del Timeskip. Luffy después del Timeskip es el personaje número 4... es 6, es el capítulo número 6. Nada, deprubando mi serie, recuperando todos los personajes, los pruebo en orden, o sea, fila por fila, vamos por One Piece, pues porque es la primera fila, después vamos con Dragon Ball, vamos con todos los personajes, pero el capítulo 6 con Luffy, claro que sí. Antes te voy a ir a entrenamiento para probarlo un ratito, aunque no es la primera vez que lo uso, siento que sí debería ir a entrenamiento a ver su combo, ya que nunca probé combos y nada, los veo, los veo en la primera ronda cuando empecemos en RAT. Ay, chicos, ahora sí, vamos con los de Twitch. Y gorioso para Pepe, hijo de puta madre, quinta madre, primera ronda oficial, y ya, es que, amigo, me tenía que tocar en qué hora de... Veo, me, 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 me atacó tan rápido que... Ok, triste, triste. Aprete el uno, se los juro que aprete el uno. Aprete el uno muy tarde, eh. Ahí. Detengo. Toma. No puedo creer que eso funcionó. Apuesto a que sentiste eso, pa. Hijo de... Clic, clic, clic. Ay, man, no puedo creer que me dejo con eso. ¡Ja, ja! ¡Salta! Ay, pero no salto, no salto. No salto como pensé, la verdad. ¡Ay, Dios! Ok. Ok, ok. Ok, ok. Así tan mal para haber, para haberme atacado tan sorpresa, amigo. Porque la verdad es que me atacó tan sorpresa que ni lo, ni lo vi. ¿Qué va a romper? ¿Qué va a romper? Eso es exacto, no se bloquea, pa. Hijo de... Pensé que se iba a acercar un poquito más, la verdad. Creo que eso vale la pena, eso sí vale la pena. Eso fue muy, eso fue, ahí jugué muy bien. ¡Qué hijo de...! Y me aparece atrás encima, me aparece atrás increíble. Amigo, se me ativó el 4 muy tarde, ahí. ¡Lo tengo! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Eh! ¡Te tengo! Amigo, apreté el 4 y me... ¡Ay! ¡No, shit! ¿Cómo no le di con el 3? Está en rango, ¿no? ¡Oh, Dios! La jugué mal, la jugué mal, no lo niego. Esa sí la jugué bastante mal. Ok, pero tranqui, tranqui, tranqui. Amigo, se come el 4. Eso es lo bueno. Lo que pasa es que me cancelé el 4 como... No me lo cancelo, siempre me lo son activadas a tiempo. Toma. ¡Red 2, ok! ¡Chinto madre, amigo! Por favor. Ok, ok. ¡Ay, ya sabía, amigo! La otra vez es que encima que me apareció al lado, me tiró a la roja tan de cantazo que ni lo vi pa. Por el 4 le da mucho problema, por lo que me doy cuenta. Ok. ¡Te tengo! ¡Ay, qué buena! Me jugó bien, me jugó bien. Usó el... La... 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 El de esta velocidad. Que se me olvidó el nombre en Bleach. Se tiene un nombre en Bleach muy específico. Ok. Ahí es. ¡Te tengo! Te tengo. Ok. Eso fue muy triste. Eso fue muy triste parte del otro, la verdad. Te tengo. ¡Ja, ja! Ahora sí. No puedo bloquear esto, pa. ¡Red 2, ok! No le di. ¡Ey! ¡Se transformó! ¿Cómo seguía vivo? ¿Pero qué? Ok. Ok. Vení, 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 vení. ¡Gryzly Magnum! ¡Ay! ¡Ay, Dios! Igual me comí eso bastante piola, eh. ¡Tres, tres, tres! ¡Ay, mamá! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Más o menos te tengo! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Tum! 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 ¡Cobra! ¡Ay! ¡Tiré el Black! ¡No era lo que quería tirar! ¡Quería tirar el Gettel Colvaring! ¡Ay, mamá! ¡Vení, vení, 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 vení! ¡Gettel Colvaring! ¡Me lo bloqueo! ¡Me lo bloqueo! ¡Nada mal! ¡Te tengo! ¡Ja! ¿Dónde estás? ¡Expone! ¡Expone! Aparte, el Rey cobra más piola que conocerás ¡En tu hijo de... ¡Sí, pero me lo haces! ¡Sí, pero me tiré a eso! ¡Qué ratas quiero usar! ¡Aventa, vení! ¡Vení, vení! ¡Ok! ¡Hola! ¡Y! ¡Gigi! ¡Red2Hawk! ¡Con estilo! ¡La cae con estilo! ¡La cae con estilo! ¡Colquiera más malo! ¡No, no! ¡Se me jugó bien! ¡Se me jugó bien! ¡Pero yo también, chicos! ¡Vamos! ¡Ya estén mejorando! ¿Sabes cuánto Colquiera me han tocado el Néstor, Néstor Rand, amigo? ¡Pero eso sí era bien spammer, amigo! O sea, me tiraba la pelota roja ¡Es que me quedaba con... ¡Ay, yo! ¿De dónde me la tira? ¡Espurio me la tiraba! ¡Bona! ¡Eh, Max! ¡Por favor, acaba la apuesta por mí! ¡Porque que gané! ¡Claro que sí! ¡Ay, no! ¡Ay, ok! Segunda ronda oficial Ustedes no escucharon que yo dije nada Los de Twitch yo no dije nada, ¿ok? Me meto contra un Goku, ¿ok? El Kamehameha cuando quiera, pa... ¡Ok! ¡Oh! ¡Ok, el Kaioken! ¡Te tengo! ¡Fallé eso! Ok, no importa ¡Uh, al menos le esquivé eso, eh! ¡Uf! ¡Ja, ja! ¡Penigo, Kweni! ¡Uh! Ok, me quedé corto Nadie, nadie o nada Te tengo Bueno, más o menos te tenía Te tenía, te tenía Pasado No puedo ver mi vida Eso sí me molesta Ese bug es re molesto hasta el día de hoy No le di, ok Lo tengo No le di tampoco eso, Nash Reto Hawk ¡Uh, esquivadito! Y te tengo Pero el rango del 1 es muy bueno Pero... A veces se queda como medio centímetro corto Pero lo calcule muy bien ahí Me lo tengo que dar a mí mismo La calcule muy bien ¡Jeje, boy! ¡Te tengo! No, no te tengo ¡Sí te tengo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¿Vieron eso? ¡Sí lo compié! ¡Sí compié 4! ¡Dios! ¡Qué bueno que es eso de vez en cuando! Yo pensé que no se podía compiar ¡Lo compié! ¡Sí, God! ¡Hijo! Amigo Esa puntera El Kamehameha que él tiene Si hay algo malo, ¿eh? No lo niego ¡Au! Reto Hawk Te tengo No te tengo Corrección No te tengo No te tengo Falso, falso, falso Mentira, mentira, mentira ¡Ay! ¡Au! ¡Ay, Lidi! Pensé que no le daba Pensé que no estaba en rango ¿Kamehameha? Eso sí se me está alejando más Con el Kamehameha Porque sabe que le hago el Katarin Si le hace eso ¡Ah! ¡Dios! Pude haberle activado A modo de hacerle perfecto Pero bueno ¿A dónde va, crack? No sé qué está No sé para qué está ganando tiempo Esa es mi curiosidad ahorita No sé para qué le está ganando tiempo ahorita Te tengo ¡Ay! No te tengo ¿Sí te tengo? No te tengo No te tengo ¡Ay, ay, ay! ¡El caído! ¡Ay, el caído! ¡Ay, el caído que hace mucho, eh! Diosito Me quitó una vida completa En forma kayoken Ok, al menos Sé que no puedo dejar Que me toquen kayoken Al mío Al mío Amigo ¡Trescame, trescame! ¡Au! La está jugando viva La está jugando viva Y yo quizá me apure mucho Y me entiendo Me empieza a predecir ¡Ay! Está jugando mejor Pero todavía no ha ganado Sí, sí, me está empezando a leer un poquito más Eso sí me va a rusher cuando está en kayoken Porque por lo que veo en kayoken Hace... ¡Uf! ¡Uf! Alto daño Y no me va a correr tampoco Porque tiene miedo ¡Ay! Dios, me tiene cama increíble ¡Ah, se transformó! Ok Bloqueado Bloqueado de panarnia ¡Me tira! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Bloqueado de panarnia Bloqueado de panarnia Pero está bien Tengo todavía mi modo No se lo olvidé Y soy bueno con Luffy Cabe destacar, ¿verdad? Cabe destacar Cabe destacar que no tengo que activar modo Para pelear con alguien con modo Porque al contrario de él Yo sí soy buenito ¿Qué te puedo decir? Soy muy topro Saca el came, saca el came Sé que lo tiene, sé que lo tiene Eso no te va a funcionar ahora Te tengo Te tengo más acorralado, amigo Y ahora sí, vamos a activar modo ¡Ay, ay, ay, ay! ¿A dónde corres, crack? ¿A dónde corres? ¿En serio crees que me vas a poder correr? ¿Quién cobra? ¡Ya está, ya está! Ahora sí ¿Qué le está escribiendo? ¿Me puso, huh? GG Ah, se rindió No, no te rindes todavía, crack Todavía tienes chance, ¿eh? Nada más jugarla Te tengo Ay, amigo, el daño que hace eso Uy, le intenté confiar ahí, ¿eh? Pero fallé Ella viene con el Kaioken, ¿eh? Ni crean Yo no me confío ni a palo Alrededor de él, alrededor de él Y con el barán ¿Y quién cobra? Uh, casi me la hace, ¿eh? GG So close, yeah Fue cerca, fue cerca No quería correr tampoco Eso fuera de rata Pero GG Ah, sí Estuvo cerca, estuvo cerca No, no me confié, no me confié Porque podía ganar alejándome y tirando el rey cobra Dos veces Y ganaba Pero me hubiera sentido muy rata haber corrido con el jet Y tirarle el desto A pesar de que era una victoria segura Me arriesgué Me arriesgué a perder, la verdad Para no ser rata Ok Predicción Puesta en Twitch A ver para que tiren sus moneditas Por ahí Vamos a la tercera ronda Ay, amigo, es el mismo man Es el mismo man Equide Second round, Equide Segunda ronda contra este man, entonces Espera Creo que está feca, eh Guapo Está feca, está feca, amigo Está feca Apurate En ti confío, Emilian Fe, fe Eso sí Me preocupa que no se está moviendo, eh Hola Hello Ahí Bienvenido a casa Buenas Buenas Mentira Ay, no Ahí, ahí está Equide Ojalá 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 Sorry, I was gonna dance I was gonna dance Equide Ah, amigo, se rinde, se rinde Empece a correr, empece a correr Ahí, amigo Ah, viene, viene, viene Ok, ¿dónde se me tiró eso? Ah, tenía que tener un ataque primero Ay, Dios Me bajó del aire, eh Me bajó del aire Eje, voy Au Lo tengo Ay, ¿cómo se me la dio? No Ay Ya me conoce, ya me conoce Conoce mis técnicas Conoce mis técnicas Ay, por ahí viene Ay, por ahí viene Ay, papá Reto Hawk ¿Cómo no le di con el Reto Hawk? ¿No estaba a distancia o qué? Le di Ah, amigo, en todo el aire En todo el aire El El Sí, literal Literalmente Caminó hacia el ataque Ahí estamos Tucson Ay, eso dolió Ay, amigo, eso fue tan épico Literalmente voló ese mi ataque Fue cómico Ay Hijo, mi gorra Este es mi tesoro más preciado Ratón Ay, no tenía la Q Potente Ay, me combea, me combea, me combea Me combea en piola Ah, pensé que me iba a seguir atacando Qué raro, ¿eh? Bloqueo Bloqueo para afuera Amigo, siempre se desbloquea a ti Pues eso sí me sorprende Muy rápido En ese sentido Uf Uy, le escribí todo, ¿what? Fue falsísimo lo que hice ahí, la verdad Me quedé corto Tampoco le pudo dar cuando está en Ok, me di cuenta que no lo puedo atacar Cuando usa el vuelo Tipo, es muy difícil Es muy difícil atacar cuando está en vuelo A menos que sea con esto Tucson Amigo, le quité hasta el Kaioken Le quité hasta el Kaioken al pobre Está muerto Amigo, le quité hasta el Kaioken al pobre Le quité hasta el Kaioken Qué potencia Eso fue muy cómico, la verdad Ahí va Mal predict ahí Toma, amigo Eso es un daño Es un ataque más que resulte Uno de los ataques más que resulte el juego, la verdad Ok Un buen intento, crack Y no lo bloquea Porque no puede Si lo bloquea Le rompo el escudo ¿Cómo? Dice ¡Ay! Uf Toma otra vez Amigo, siempre se lo come No voy a activar modo No voy a activar modo Yo no voy a activar modo todavía Él también va a tener modo pronto ¿Eh? Retengo ¡Uf! El Red Hawk no tiene sentido Así está un poquito roto I'm done Pobrecito, amigo Me puso Ya acaba, amigo Ya acaba Te voy a tener chance Te voy a tener chance Eso sí No voy a activar modo todavía Porque yo creo que la activé de modo primero Me conviene que la activé de modo primero ¡Ju-jú! ¡Ju-jú! Ahí viene Rochea Vamos a rochear Para abajo No le di Ok Otro Glim Magnum Pfff Qué pobre destaque Qué pobre destaque Qué pobre destaque, amigo Te tengo No lo puedo cancelar ¡Ay! ¡Uy! Qué buen combo Eso sí me lo comí bien piola Ahí comí para hoy Para mañana Y por un poquito más ¿Por qué no se ha activado fase? Le di Le di con eso, amigo Eso sí fue falsísimo ¿Eh? Ay, perro Ay, perro Yo le empiezo a rochear Porque lo que estoy a punto de hacer Es muy asqueroso Se murió, ¿verdad? Se murió ¡Sí, gané! Se ve con Climp en eso Climp en eso, amigo Climp en eso, amigo Mi puntería es ilegal No manches, man Amigo, se está quedando en el chat Voy a sacar el pica Para que vean Amigo, se vio por medio segundo Chao, cracks ¡Suscríbete al canal!